Muy bien chicos, pues buenos días, espero que se encuentren muy muy bien. Hoy es ya primero de junio, por eso ven que nuestro fondo ya cambió. Tenemos ahí a una personita muy especial. En el mes pasado teníamos ahí a mamita. Ahorita, ¿a quién tenemos ahí atrás, chicos? ¿Quiénes son? ¿Quién es? ¿Quién es, chicos? A ver, así ven su micrófono y me dicen. Un elefante. ¿Quién? Un elefante. No, el que tengo aquí atrás de mí. Atrás de mí. Aquí atrás. Miren, solo la presentación de la clase se ve. ¿Qué será? Que solo se ve la presentación de la clase. Es papá, ¿verdad? Es papá. Ahí se ve papá. Porque en este mes vamos a celebrar a todos los papitos. Así como el mes anterior estaba mamita ahí atrás. Ahorita es el turno de los papitos. Pero esa celebración va a ser más adelante. Pero es una de las que nosotros tenemos que celebrar en este nuevo mes que se llama junio. Hoy es primero de junio. Y hoy primero de junio nos toca iniciar este mes con esa clase de inglés. Por eso ustedes ya deben de estar ahí listos con sus libretitas y también ya deben de tener, con su libro, perdón. Y también ya deben de tener recortada ahí su página 79 de su librito para que más adelante se pueda trabajar. Entonces, pues vamos primero a saludarnos. Vamos a cantar las de buenos días. Todos vamos a darnos los buenos días para poder iniciar, ¿ok? Así que todos activamos nuestros micrófonos para poder cantar, saludarnos, darnos los buenos días. Activamos nuestros micrófonos y cantamos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Excelente. Vamos a cantar la de mariposita. Tenemos manitas en frente y decimos. Estas manitas son maripositas que nos sirven para trabajar. Manitas a trabajar y boquita a callar. Excelente. Muy bien, chicos. Perfecto. Y aquí vamos a cantar la de mariposita. ¿Qué? No me pelaron. No hemos comenzado, Jesús. Todavía nos estamos saludando. Nos estamos saludando. Así que ya vamos a comenzar, ya que estás aquí con nosotros. Muy bien, chicos. Entonces, ya vamos a comenzar de una vez con la clasesita del día de hoy. Y nos va a aparecer el tema que vamos a trabajar. ¿Qué creen que vamos a trabajar hoy, chicos? ¿De acuerdo a lo que está apareciendo aquí? Un circo. El circo. ¿Verdad? ¿Cómo saben que es un circo eso? Porque tiene animales y hay un circo. La girafa, el león. Sí, me amó el circo. Tenemos diferentes animalitos. Tenemos el payaso y también tenemos aquí pues la carpa del circo. Ahí tenemos el circo. Nos está apareciendo. Entonces, eso vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a conocer algunos elementos, tanto comida que podemos nosotros ahí ingerir mientras están disfrutando de este bello momento que nos presenta en el circo. Algunos animalitos, personitas que trabajan en el circo también. Entonces, ustedes ya saben, nos va a ir apareciendo cada una de nuestras figuritas. Nos van a estar apareciendo y ustedes van a repetir después. De mí, es importante que todos lo repitan porque después me van a demostrar lo que aprendieron de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Entonces, voy mencionando y ustedes repiten. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Vamos a ver los primeros. El primero que está apareciendo es este. Es muy sencillo. ¿Quién es? Un payaso. Un payaso. Un payaso. ¿Verdad? Ese es un payaso. Y el payaso en inglés, chicos, vamos a ver cómo se dice. Se dice plan. Repetimos payaso en inglés. Plan. Muy bien. A ver, ahorita vamos con este. ¿Quién será? ¿Quién será? Una persona. Es una persona. ¿Pero qué está haciendo? Un malabarista. Un malabarista. ¿Verdad? Abajo tiene sus pelotitas y después está igual moviendo algunas cositas. Aquí las pelotitas están en espera. Que sea su turno también para que hagan malabares. Y el malabarista se dice jaguar. 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 Muy bien. Excelente. Vamos entonces con el siguiente. Wow. ¿Quién es este, chicos? ¿Quién será? ¿Quién es? Es un señor que está haciendo ejercicio. ¿Está haciendo ejercicio? Es un hombre, ¿verdad? ¿Pero cómo ven ese hombre para que pueda cargar eso? Es porque está fuerte. Entonces él se llama hombre fuerte. ¿Cómo se llama? Hombre fuerte. Es un hombre fuerte. Y el hombre fuerte se dice strongman. Strongman. A ver, ¿escuchamos? Escuchamos. El hombre fuerte strongman. Strongman. Muy bien. ¿Cómo se llama en español ese señor? Hombre fuerte. Hombre fuerte. Hombre fuerte. Muy bien. Excelente. Después tenemos eso. Wow. ¿Qué es eso, chicos? Un caballo. Un caballo. ¿Verdad? Ese caballo en inglés se dice hard. Hard. Perfecto. A ver, ¿recuerden cómo se dice malabarista? Malabarista. 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 ¿Cómo se dice? Malabarista. 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 Mal Muy bien. Pero para esta actividad, chicos, necesitamos conocer más que cuatro. Entonces, todavía nos falta la actividad. Vamos a seguir conociendo a lo que nos falta para que después realicemos la actividad de nuestro libro. ¿Ok? Así que vamos a seguir conociendo. Me van diciendo qué es lo que observan. ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Qué es eso? Están haciendo. Están haciendo. Están haciendo. ¿Eso qué será, chicos? Miren cómo están. Están haciendo. Están haciendo un desfile. ¿Qué están haciendo? Un desfile. Desfile. Muy bien. Y el desfile, aquí lo tenemos en inglés. En desfile se dice Paroday. 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 No están tocando. Es un desfile. Muy bien. Entonces, el desfile en inglés se dice Paroday. Paroday. Muy bien. Excelente. Después tenemos aquí, wow, algo rico que podemos comer. ¿Qué? Palomitas. 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 ¿A quiénes les gustan las palomitas? A mí. A mí. Están muy ricas las palomitas, ¿verdad? Y las palomitas en inglés se dice Popcorn. Palomitas. Popcorn. 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 Excelente. Ahora viene otro también que podemos comer. ¿Qué es eso? Azúcar. Algodón de azúcar. Helado. Algodón de azúcar. Algodón de azúcar. Hola. Y ahí dieron uno rosadito y uno azul. Y el algodón de azúcar se dice Coke Candy. Coke Candy. Muy bien. A ver, el último, ahí vamos con el último de esta primera parte. ¿Qué es este? Un monito. ¿Qué estás haciendo? Un monito. Un monito. Un monito. ¿Cómo se llama a esa que está en una bicicleta, verdad? Y cuando alguien está en una bicicleta, se dice que es un... ¿Qué será, chicos? Cuando está en una bicicleta, ¿qué se dice que es? No. Sí. No sé si no quieren el poco. No está siendo grabada. ¿Vamos a continuar con nuestra clavista? Muy bien, chicos. Ahora sí. Me dijeron que este monito está en una bicicleta. Por lo tanto, las personas que están en una bicicleta, ¿qué se dice que son? ¿Son unos? Bicicleros. No. ¿Cómo será? Tiene una maestra. Tiene algo que ver con la bicicleta. ¿Cómo? ¡Ciclista! ¡Ciclista! ¿Verdad? Son unos ciclistas. Por lo tanto, este monito también es ciclista. ¿Qué está en inglés, chicos? Vamos a escuchar cómo se dice ciclista en inglés. Se dice ciclista. 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 Muy bien. Excelente. A ver, ahorita me van a recordar lo que ya mencionamos. A ver, recuérdeme cómo dice desfile. 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 Parade. 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 Desfile. Parade. 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 Muy bien. Repetimos. Parade. ¿Cómo se dice algodón de azúcar? Cotocandy. 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 Muy bien. Cotocandy. Después, ¿cómo se dice palomitas? Popcorn. Popcorn. Muy bien. Perfecto. Bien. Último. Ciclista. 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 ¿Cómo se dice ciclista? Anglista. Motoclista. Ciclista. Anglista. Ciclista. 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 Muy bien, chicos. Ciclista. Ciclista. Ya que mencionamos todos estos, mencionamos aquí cuatro y anteriormente ya habíamos mencionado cuatro, tenemos completos nuestros ocho primeras palabras que nos van a ayudar a realizar nuestro ejercicio. Ciclista. Esto, chicos, lo tienen en su página ochenta y uno. Esto está en la página ochenta y uno. ¿Qué es exactamente esto? Miren. Aquí está. Ustedes ya deben de tener recortada la página setenta y nueve. que es en donde están cada uno de estos dibujitos, las palomitas, el algodón, el ciclista, está el payasito también. Ahí ya deben de tener recortado todo. Así que agarren todos los cuadritos que tienen recortados y pónganlos sobre la mesita en donde están trabajando. Y esto lo dejan en esta página. Ahorita les voy a explicar. Ustedes escoren ahí, que vayan acomodando todos los papelitos que ya tienen recortados. Agarren su pegamento igual que lo tengan cerca y en esta página vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Les voy a ir explicando qué es lo que vamos a realizar. Lo que nosotros haremos, chicos, es ubicar cada uno de los que ya trabajamos. Cada uno, por ejemplo, el payasito, el algodón de azúcar, está ahí también las palomitas, el caballo, el malabarista. Cada uno de ellos, chicos, tiene un número. Cada uno tiene un número, el cual vamos a ubicar en cada uno de estos. Si, por ejemplo, el malabarista tiene uno, entonces vamos a colocar al malabarista sobre el número uno. Pero yo les voy a ir mencionando cada uno de estos para que sea un poquito más dinámico y no se basen tanto de los números, sino de los conceptos que estamos trabajando. Muy bien, en el número uno, chicos, número uno, vamos a colocar al cyclist. ¿Quién es el cyclist? No vean los números que están arriba de cada tarjetita. Intenten no verlos. Intenten basarse de acuerdo a los nombres de cada uno para que sea un poquito más dinámico y también reforcemos un poco más. El número uno va al cyclist. Muy bien, Fredman, ya lo puedes pegar. ¿Quién será el cyclist, chicos? A ver, díganme, ¿quién será? ¿Quién es? Active su micrófono y me dice. ¿Quién es el ciclista? El ciclista, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el ciclista, vamos a colocarlo en el número uno. Ahí vamos a ubicar al ciclista. Ahí vamos a ubicar al ciclista en el número uno. Únicamente encendemos nuestros micrófonos para participar y lo volvemos a apagar, ¿ok? Para que no haya interferencias. Entonces, vamos a ubicar en el número uno al ciclista, el cual es este. Solo es pegarlo, chicos. Coloquen un poquito de pegamento en su librito, no mucho, si no se va a romper. Y coloquen al ciclista. Intenten no ver los números así como este, miren. Intenten no ver estos números. Intenten recordar lo que ya trabajamos, los nombres de cada uno, no el número. Ahora vamos con el número dos. Número true. El número dos vamos a colocar, a ver, a Jaguar. ¿Quién será Jaguar? Alendino. ¡Malabarista! ¡Malabarista! ¿Verdad? Muy bien, al malabarista, excelente. Entonces, aquí en el número dos colocamos un poquito de volantito. Y pegamos al malabarista. Colocamos al malabarista. Vean quién es, aquí están las pelotitas, está haciendo sus malabares. Ya está ahí realizando el acto de los malabares. Entonces, pegamos ahí al malabarista. Vamos a ir colocando nuestro malabarista. ¡Listos! Todos listos, es muy rápido, solo es colocar. Ya está, muy bien. Vamos con el número tres. En el número tres, vamos a colocar a Parade. A Parade. ¿Quién será? ¿Quién es, chicos? ¿Recordamos? Parade, a Parade o es el malo. ¡Desfile! ¡El desfile! ¿Verdad? Muy bien. El desfile. Entonces, vamos a colocar en el número tres. Al desfile. Aquí está, vemos a una niña, una personita. Y en la parte de atrás también está un perrito desfile. Están haciendo el desfile. Entonces, ahí vamos a colocar. Está chueco, está chueco. Velo. Vamos a colocarlo. Acá. Parade. ¿Cómo se dice? Ponemos el... Parade. 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 Muy bien. ¿Ya estamos todos listos con el número tres? Ok. Vamos con el número cuatro. Vamos con el cuatro. Intenten no ver estos números, chicos. Les repito. No vean estos números. Escuchen y traten de interpretar de acuerdo a las significativas, no a los números, para que sea un punto más válido. Segurita, ¿qué fue? En el número cuatro, chicos. Un caballo. A horse. Horse. ¿Quién será? El caballo. El caballo. ¿Verdad? El caballo va en este número. Entonces, ¿cuándo? Es el horse. Ahí vemos al caballo. ¿Dice en inglés? ¿Eso? Pronúncialo. Vamos a colocarlo. ¡Ya! Gracias, Marisa. Vamos a colocar el caballo. Vamos a ir colocando nuestro caballito. Muy bien. Ya le pusimos pegamento y lo colocamos. Excelente. Vamos con el siguiente. Ahora quiero que agarren la tarjetita de Call of Candy. Call of Candy. ¿Quién será? El algodón de azúcar. El algodón de azúcar. Muy bien. Y lo van a colocar en el número cinco. En el número cinco van a colocar el algodón de azúcar. Miren, ahí hay varios algodones de azúcar. Y va colocado en el número cinco. Vamos a ir colocándolo, chicos. Ponemos un poquito de pegamento. Y colocamos nuestro algodón de azúcar. Muy bien. Aquí estoy viendo quiénes están trabajando. ¡Listos! Muy bien. ¡Excelente! Ahora vamos con el siguiente. Quiero que coloquen al strongman. ¿Quién será el strongman? El número seis. Strongman. ¿Quién? ¡El hombre fuerte! ¡Hombre fuerte! ¿Verdad? Muy bien. ¡Excelente! El hombre fuerte. Baja en el número seis. En el número seis va el hombre fuerte. Ahí lo tenemos. Está cargando una pesa. Ahí lo tenemos a nuestro hombre fuerte. Vamos a colocarlo en el número seis. Pegamos con mucho cuidado. Vea no romper su libro. No le pongan demasiado pegamento. Muy bien. Ya menos terminamos. Solo nos faltan dos. Vamos con el número siete. A ver. Voy a ver cuál es el número siete. A, es clown. ¿Quién era? Clown. ¿Quién era? El payaso. ¡Payaso! Muy bien. Excelente. Entonces, todos agarran la tarjetita del payaso y lo colocan en el número siete. Ya. Número siete, número siete, van a colocar el payaso. Solo nos debe de faltar uno. Pero vamos a ver si en realidad ese que les falta es el que le corresponde al número ocho. ¿Cuál es la tarjetita que les sobra, chicos? ¿Cuál les sobra? Es. ¡Palomitas! ¿Y cómo se dice palomitas en inglés? ¿Palomitas en inglés? ¡Pupcorn! 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 Muy bien. Excelente. El popcorn es el que les debe de sobrar y lo van a colocar en el número ocho. Y así debe de quedar nuestra actividad. En el uno hay ciclista, dos malabarista, en el tres en el cifre, en el cuatro el caballo, cinco el bodón, seis hombres fuertes, siete el payaso y ocho palomitas. ¡Relicen! Y así quedó. ¡Está chitando! Está perfecto. A ver, van a levantar la manita. Voy a pasar la cámara. El que falte. La personita que falte va a levantar la manita. Y ahí se viene el de Jimena, que ya terminó. ¿Te falta todavía, Victoria? A ver, Victoria, vamos a esperar. De esta manera debe de quedar, Victoria. Observa cómo lo acomodamos. Y lo vas ubicando. ¡Maestra, ya terminé! ¡Muy bien! A ver, suban los libritos quienes ya están listos. Muy bien, Fredman. ¡Excelente! ¡Excelente, Yeretzi! Los que ya están listos, suben libritos para revisar. Perfecto, muy bien, Victoria. ¡Excelente, Irene! Ya vi el tuyo, Jimena. ¡Muy bien! A ver. Muy bien, Mateo. Veo que ya terminaste. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Jesús! ¡Muy bien, Jesús! ¡Estaba la línea! ¡Excelente! A ver, Laila, Eric Martín, ¿dónde está el tuyo? Laila, creo que está al revés, ¿verdad? Mira tu librito, Laila, creo que está al revés. A ver, muy bien, Eric Martín. ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, José! Laila, acerca un poquito más tu librito, por favor. ¿Está al revés tu libro, Laila? ¿Está de cabeza, verdad? ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien, Laila! ¡Perfecto! ¡Muy bien, chicos! Ya que ya terminamos con esta primera parte, vamos a pasar a la segunda. Ya saben, son dos partecitas de inglés. Entonces, esta fue la primera. Vamos a ver cuál sigue. Vamos aquí a realizar la segunda parte. A ver, aquí va apareciendo la segunda partecita. En el cual vamos a volver a conocer a otros que también pertenecen. Estos ya son menos, chicos. Ya no se preocupen que son menos los que vamos a aprender. Ya son menos palabritas. Únicamente son tres. Así que aparece la primera. ¿Qué es esto? Activamos micrófonos para poder participar. Ya saben. ¡Un cacahuate! Cacahuate, ¿verdad? ¿A quiénes les gustan los cacahuates? ¿A ustedes les gustan los cacahuates? ¡Muy bien! Y el cacahuate es el primero que vamos a aprender. ¿El cuál se dice penis? ¿Qué es penis? ¿Pinis? ¡Pinis! ¿Verdad? ¡Pinis! ¡Pinis! ¡Excelente! Ahora, este es uno que ya vimos. ¿Quién era este? ¿Sacuero? Vuelve a aparecer. ¿Quién es? ¡Logriciclero! ¡Ciclista! ¡Ciclista! ¿Cómo se llama? ¡Logista! ¡Ciclista! ¡Muy bien! A ver, recuérdeme cómo se decía ciclista. No se lo explica decirlo porque ya lo saben. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía ciclista? ¡Ciclista! 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 ¡Muy bien! ¡Ciclista! ¡Perfecto! Ahora sí va uno nuevo. ¿Quién será este? ¡Bakero! ¡Bakero! En el circo, chicos. ¡Domador! ¡Domador! En el circo, para que los animalistas puedan hacer ciertas actividades, hay un lugar donde se puede cuidar por una persona. Entonces, ¿quién sería? ¿Quién sería este? ¡Domador! 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 Es el que se leen a los animales, ¿verdad? El entrenador de animales. ¿Cómo se llama? ¡Domador! ¡Entrenador! ¡Entrenador de animales! ¡Entrenador de animales! ¡Domador! 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 Son dos palabras, escuchamos con atención. Animal trainer, entrenador de animales, animal trainer, animal trainer, animal trainer, animal trainer, muy bien, animal trainer, perfecto. A ver, el primero, recuérdeme, ¿cómo se decía cacahuate? Cacahuate, ¿cómo se decía ciclista? Ciclista, muy bien. Y ¿cómo se decía entrenador de animales? Animal trainer, ¿cómo se dice? Animal trainer, animal trainer, muy bien, perfecto. A estos tres que nos van a servir para realizar nuestra actividad. Estos son muy sencillitos, como les dije, solo eran tres. ¿Por qué? Porque los otros pues fueron más, entonces aquí ya nos dieron un poquito menos para realizar. Aquí lo que nos piden es colorear y también se va a colorear, pero ustedes van a tachar ahí en casita, ¿ok? Para que no coloreen y siempre sea tan repetitivo de colorear, van a tachar. Una tachita van a colocar, ¿sobre cuáles? ¿Sobre quién van a colocar una tachita? Miren, aquí está dividido en tres, el cual son las nuevas tres palabras que conocimos. Pero de todos estos, miren, por ejemplo, aquí hay una palabrita y acá hay palomitas, algodón, cacahuates y tenemos aquí, creo que esta es una cebollita. Entonces, de estos cuatro vamos a tachar uno, el cual es el correcto. Igual de aquí, de estos cuatro solo vamos a tachar uno. Y de estos cuatro vamos a tachar uno. Pero tienen que escuchar cuál nos están pidiendo. Así que agarren ustedes ahí un colorcito que quieran para tachar. Para tachar, tachita vamos a poner. Y el primero vamos a tachar. De estos cuatro, solo vamos a tachar el que nos están pidiendo, el cual es PINEST. ¿Cuál será que nos están pidiendo? ¿Cuál nos estarán pidiendo, chicos? PINEST. ¿Cuál nos estarán pidiendo? ¿Cuál nos está pidiendo? ¿Cuál nos está pidiendo nuestro micrófono? ¿Cuál nos está pidiendo el cacahuate? ¡El cacahuate! ¡El cacahuate! ¡El cacahuate! ¡El cacahuate! Igual vimos el algodón y las palomitas, pero para estas ticanas nos están pidiendo del cacahuate. Entonces, tachen el cacahuate, vean cuál de estos cuatro es el cacahuate y coloquen una tachita. ¿Cuál de estos es el cacahuate? Y coloquen una tachita. Y aquí lo voy a colorear, pero ustedes tachen. Muy bien. Ustedes una tachita lo van a colocar. ¡Listo! ¿Con lápiz o con color? Con un colorcito. ¡Con color! Que se vea. ¿Con cualquier color? Sí, con un colorcito que se vea, tachen el cacahuate. Solo el cacahuate. Como con el que quieran. Ahí tachamos nuestro cacahuate. ¿Estamos listos? Ahora, de estos cuatro, vamos a colocar una tachita sobre el cyclist. ¿Cuál es el ciclista? ¿Cuál es el ciclista? ¿Cuál es el ciclista? ¡Ciclista! ¡Ciclista! ¡No, hombre! El ciclista. ¿Verdad? ¿Quién de esos es el ciclista? Porque yo veo que también aquí, pues, hay varios que están haciendo un llamado relacionado a los ciclistas. Un señor con una bicicleta. El de esta personita, ¿verdad? El del payaso. Este del payaso, ese es el que vamos a colocar una tachita, porque igual es el anterior. Sí, se nos viene. Este es el color que se vea. Este vamos a tachar. Es el color que se vea. Es el color que se vea. Pero ella no está tachada. Lo colocamos ahí. Tachada, tiboyana. Lo vamos a tachar. Ya aquí lo estoy coloreando, pero para que ustedes hagan algo distinto. Si no, siempre van a coloreando. Así para que sea algo distinto lo que realicen. ¡Listos! Ahora sí, vamos a tachar de estos cuatro, el animal trainer. ¿Quién era el animal trainer? ¿Quién era el animal trainer? ¿Quién era? Tomador de animales. Tomador de animales. ¿Quién era el animal trainer? De animales, ¿verdad? Entonces vamos a buscar cuál es el entrenador de animales de aquí. Y vamos a colocar una tachita. Aquí se están coloreando, pero ustedes coloquen una tachita. Y de esta manera, de esta manera debe de quedar su actividad. Así debe de quedar la tachita. Debe de estar tachado el cacahuate, al payasito que está en su bicicleta y el entrenador de animales. Entonces, esos tres debemos de tener tachaditos. En el caso de los que subo video, aquí termina el video. Ustedes se vuelven a conectar porque ya nos queda menos de un minuto para despedir. Pero el video que se graba, aquí termina, ¿ok? Así que ustedes se vuelven a conectar porque ya se va a cortar la transmisión. Para los demás, pues ya acabó la clasecita. ¡Gracias!